Un saludo para toda nuestra gente, todos nuestros seguidores, todos los seguidores de Everett, los cuya brother, un saludo para todos ustedes, desde los adentros de mi acordeón, digo de mi corazón, perdón, perdón. Un saludo para todos ustedes, desde los adentros de mi acordeón, digo de mi acordeón, de mi acordeón, por favor. Bailando galatona Una ciudadera que se baila sobre el sol Con gozadas de la luna porque la alma me murió Porque me dice la única Con baile del corredor de la boca Una ciudadera que se baila sobre el sol Con gozadas de la luna porque la alma me murió Con gozadas de la luna porque la alma me murió Con gozadas de la luna porque la alma me murió Con gozadas de la luna porque la alma me murió Música 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 Adiós hombre Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!